Damos por finalizado a través de lo que es la capacitación laboral de la parte de mantenimiento desmalezadora y verdaderamente hoy terminando después de dos meses donde ellos tuvieron la oportunidad de capacitarse y ya poder emprender algo propio, que es lo que nosotros buscamos desde la Subsecretaría de Empleo, que es el autoempleo. Entonces ellos están hoy capacitados ya como para poder arreglar motobadañas y montar su propio negocio el día de mañana o directamente ir a los domicilios para poder hacer lo que es el mantenimiento de las motobadañas de la población en general. En esta primera etapa están terminando todos los cursos de capacitaciones laborales, continúan los cursos de redes abiertas y también hoy están continuando, que tuvieron apertura hace menos de 15 días, todo lo que es la parte turística. Entonces para lo que es el segundo semestre se están viendo otros tipos de cursos de capacitaciones y volver a repetir los que fueron más convocados. Si alguien quiere saber más sobre los cursos, ¿qué tiene que hacer? Bueno, nosotros brindamos todo tipo de información en lo que es la Subsecretaría de Empleo en Belgrano 505 por la mañana, se atiende al público en general y se le brinda todo lo que son informaciones de interés. ¿Por qué te decidiste a venir? Decidí a venir porque uno, como te decía, tengo la facilidad de poder arreglar mi propia máquina, darle la mano a alguien que mucho por ahí necesita una manito. Y después, bueno, como hoy está la situación muy difícil, para mandar a arreglar una máquina está complicado. Y gracias a la Subsecretaría de Empleo puedo asesorarme yo mismo y arreglar mis propias máquinas. ¿Usted tiene que pagar algo? No, gracias a Dios no. Hoy día está complicado para pagar algo. Ya llegaste al final, hoy te recibís. ¿Qué le recomendás a la gente que está mirando? Y que si pueden hacer los cursos, que se pongan en campaña, se trate de orientar, de organizarse con algún... asesorarse, digamos, en el sentido para poder llegar a la Subsecretaría y preguntar sobre los cursos y tomar el curso que pueda. Cualquier curso es bueno.